Noticias relacionadas a si es la falsa Barbie inspirada en la princesa Leonor Letizia tiene nueva musa, copia a Juliana Aguada en su vuelta al trabajo la obsesión de Letizia con este outfit comodín de Carolina Herrera hemos empezado la semana con una nueva combinación. Letizia, 46 años, ha presidido este martes un acto en Madrid y se ha atrevido con un nuevo estilo. Hacía mucho que no veíamos a la reina luciendo vestido y chaqueta, y el resultado es más que sorprendente. La esposa de Felipe VI, 51, quería sentirse cómoda y profesional en la reunión que ha presidido este martes en Madrid sobre discapacidad, inclusión y medios audiovisuales en la sede de Servimedia, que este año cumple su 30 aniversario. Para ir sobre seguro ha lucido su indispensable chaqueta blanca. Cuando la reina busca lucir segura, tira de esta prenda, que siempre es un acierto. Tiene tantos modelos y versiones que debe tener un armario único de blazers de este tono. Hay que recordar que para uno de los días más importantes de su vida, su pedida de mano en el Palacio del Pardo el 3 de noviembre de 2003, también eligió una. Se trata de una prenda de Carolina Herrera, firma que este lunes ha desfilado en la Semana de la Moda de Nueva York con una de las pasarelas más aplaudidas. Estrenó la blazer el año pasado en su visita a Extremadura. Pero esta mañana la chaqueta tenía una doble finalidad, además de proteger a la reina del fresquito tapaba un poco el vestido estilo lencero que ha estrenado este martes. Sí, hemos dicho lencero. Estampado con microestrellas, la falda termina en un plisado que le daba un poco de volumen al cuerpo, cosa que le beneficia a la experiodista ya que es una mujer muy delgada. Los complementos de este martes no eran para tirar cohetes, ya que ha vuelto a elegir los salones destalonados de antenegro de la línea Che Carolina Herrera que los tiene en azul, rojo, camel y nude. En la mano, como siempre, una cartera. La de este martes es una en blanco y negro de la firma Marit. Las joyas tampoco han sido novedad, ya que ha lucido las estrellas de Chanel de oro blanco y diamantes que parecían ir a juego con el estampado del vestido. Y, de nuevo, en sus dedos el anillo de plata contrachapada bañada en oro amarillo de Karen Halam. Leticia se está dejando el pelo largo, hacía tiempo que no lo llevaba así, y se lo está dejando de su tono, más oscuro del que nos tiene habituados. Este martes ha elegido un maquillaje ligero aunque bien marcados los ojos. El jueves volveremos a verla acompañado a su marido, Felipe VI. Parece que dos actos por semana es el ritmo que se ha impuesto la reina para este comienzo de curso. Es decir, empezar con calma, que siempre es una buena idea. Más información, la televisión alemana se rinde ante Leticia, una reina de carne y hueso. ¡Gracias! ¡Gracias!